Mundo Natural Es un moderno concepto del tratamiento corporal, todo con un equipo multidisciplinario encabezado por un médico naturópata de origen extranjero, especializado en toda clase de enfermedades, todo en forma natural, sin consecuencias posteriores al tratamiento. Mundo Natural, se especializa en darle toda la comodidad y relajamiento que usted necesita, todo con productos totalmente naturales. Salón de belleza, donde cómodamente será atendido en su tratamiento de facial, tinte sin amoníaco, todo con productos de belleza naturales importados de Europa y Norteamérica. Mundo Natural le ofrece, sauna artesanal, cuya característica principal es que es accionado por leña, evitando con ello substancias que puedan dañar la salud. Masajes suecoamericano, una combinación que garantiza excelentes resultados. Además, terapia de colon y muchos servicios más, como cafetería con un menú totalmente sano, pero sobre todo, natural. Y para complementar cualquier tratamiento, Mundo Natural le ofrece los servicios de sanatorio, en jurisdicción de Zumpango, Zacatepeques. Nuestro sanatorio cuenta con atención médica especializada en cualquier tratamiento. Clínicas que atienden consulta externa, medicina natural, nutrición, quiropraxia y fisioterapia. Además, se cuenta con otros servicios como laboratorios, terapia neural, colónico, hidroterapia, electrocardiogramas, tratamientos para la reducción de peso, sauna, masajes relajantes y reductores, jacuzzi, faciales y muchos servicios más. Me ha permitido tener una nueva experiencia de vida, en realidad, que implicó varias cosas. Una primera, que fue el objetivo inicial, que era encontrar un mejor nivel de salud. Tenía unos indicadores bastante complicados, de triglicéridos, colesterol, ácido úrico, incluso hidrográfico. Que en más de seis años de estar tratando de encontrar, nivelar con dieta, un poco de ejercicio y demás, no había logrado mayor resultado. Y pues, aquí en 21 días, ha habido una diferencia sustantiva. Mundo Natural en su sanatorio cuenta con encamamiento y servicio de emergencias las 24 horas. Atendemos todos los días, excepto en dos sábados. Comuníquese con nosotros a Mundo Natural. 7831-0379 O al correo electrónico que aparece en pantalla.